Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Estamos aquí en una nueva clase de la Cátedra Nacional de Ciencias Sociales y su enseñanza. Es una clase especial, porque es una clase compartida entre la Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de Córdoba. Acá en Buenos Aires nos acompaña Patricia Fures y en Córdoba nos acompaña, en la distancia, José María Bompadre. El título de la clase de hoy es América Latina, pasado, presente y futuro. Vamos a hacer como siempre, a las cinco y media de las preguntas, pero iniciamos acá. A la mitad de la jornada seguiremos desde Córdoba y a las cinco y media, como siempre, abriremos el espacio de preguntas. Acabo de hablar y van a estar los dos micrófonos, tanto de Córdoba como de acá, abiertos. Así que ambos profesores van a poder contestarnos todas las preguntas. Obviamente ustedes van a decir a quién está dirigido, si está dirigido a los dos o si está dirigido a uno de ellos. Así que una vez que les conté el sistema del clase de hoy, les voy a presentar a Patricia Funes. Patricia Funes es doctor en Historia, profesora titular de la materia de Historia Social Latinoamericana en la Facultad de Ciencias Sociales de la UMA. Es investigadora de CONICET y coordinadora del postítulo docente de Especialización Superior en América Latina, Procesos y Problemas de la Sociedad y la Cultura, de la Escuela de Capacitación Docente de la Ciudad de Buenos Aires. Ha escrito y escribe en revistas académicas y culturales sobre la historia de las ideas políticas y la cultura latinoamericana del siglo XX. Así que, sin más presentaciones, los dejo con Patricia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por dar la oportunidad de compartir con ustedes en la distancia. Es una experiencia que nunca he transitado, pero me parece fascinante. De compartir con ustedes parte de mi trabajo. América Latina, pasados, presentes y futuros. ¿Qué desafío? En principio, uno podría comenzar diciendo que vivimos épocas de transformaciones. Cambio de época o época de cambio, el tiempo lo dirá. El siglo XXI trajo para la región un conjunto de novedades que, además, son refundacionales en muchos sentidos del Estado, del Estado, de la Nación, de las ciudadanías, de las soberanías. Por eso me gustaba titular esta clase, acumulación originaria, y lo de originaria después vamos a ver hasta qué viene, y afirmaciones latinoamericanas. Estas novedades de la última década en América Latina tienen que ver con tiempos de post-neoliberalismo. A ver, dos prefijos. Ya tenemos un problema. Es decir, las mayorías, las mayorías y los pueblos de la región saben qué no quieren o qué orden han, de alguna manera, intentado, con bastante suerte en algunos casos, sortear el orden neoliberal, el orden de los 90, ese que nos decía que la historia se había acabado, del fin de la historia, del mercadocentrismo, del individualismo, de la competencia, de la colonización de la economía por sobre la educación, la cultura e incluso la política. Hay muchas novedades en la región. Por ejemplo, aquellos movimientos sociales que instalaron formas alternativas de gobierno, me estoy refiriendo básicamente, pero no exclusivamente, sobre todo en el sur, a Bolivia, a Ecuador, a Venezuela, estados que cambiaron sus nombres, estados que cambiaron sus espíritus y sus modalidades. Incluso formas de cómo pensar el orden se han cambiado en estos últimos 10 años y me voy a referir a algunas de ellas. Por ejemplo, la Constitución del Ecuador, la Constitución sancionada en el año 2008 en Ecuador, las Constituciones suelen ser cartas muy formales, ¿no es cierto? Recuperan parte de lo que hoy se llaman epistemologías otras, saberes y poderes descolonizadores, miradas alternativas sobre el saber, sobre el crecimiento, sobre el desarrollo. Quien fue su vicepresidente, se llama Alberto Acosta, un egresado de la Flazo, nos habla, por ejemplo, de la filosofía del buen vivir, o del sumazcausay, en quechua, ¿no? Y dice que supone esta filosofía un planteo en el que se ponen de relevancia otros valores, en la concepción del crecimiento, del desarrollo, en el reconocimiento social, en los códigos de conducta, en las pautas culturales. Si ustedes quieren, haciendo un resumen, uno podría decir que hoy transitamos en América Latina de una manera monista de ver las cosas, monista jurídicamente, monista culturalmente, a modos y formas pluralistas. Fíjense qué peculiar el preámbulo de la Constitución del Ecuador. Se lo voy a leer, es corto. Dice, nosotras y nosotros, para empezar, ¿no? Nosotras y nosotros, no, ya no, no, los representantes. El pueblo soberano del Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando la naturaleza, la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, como heredero de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, sumac causal. Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades. Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana, sueño de Bolívar y de Loya Alfaro, fundando además la solidaridad y la paz con todos los pueblos de la tierra. Y en ejercicio de nuestra soberanía, en la ciudad de Alfaro, en Montecriste, no estamos la presente Constitución. Y ahí sigue la Constitución. O sea, bien, fíjense, este preámbulo de la Constitución y el conjunto de sus derechos están poniendo en tela de juicio un montón de, si ustedes quieren, categorías clásicas de la ciencia política. La de ciudadanía, la de derechos, la de quiénes son sujetos de derechos, la de territorio incluso. Este diálogo con la integración latinoamericana era muy raro en las constituciones liberales, si ustedes quieren, de nuestros países. Pero, y también, otras formas de conocimiento y de crecimiento y de desarrollo y esta filosofía del convivir, que por supuesto es, aún hoy, objeto de mucha controversia, ¿no es cierto? Cómo se compatibiliza eso con el mundo capitalista, la economía solidaria, la vida comunitaria. Pero bueno, son grandes novedades. Otro tanto podríamos hablar de la Constitución de Bolivia. Ahora bien, época de cambios o cambio de época, la idea es pensar nuevamente o repensar nuevamente categorías alternativas para pensar la región, para mirar la región, para interpretar la región. Entonces, una de las preguntas que a mí me gustaría recorrer en esta charla es cómo pensarnos afirmativamente desde el sur. Y cómo pensarnos sin tanto prefijo. Porque es cierto que las mayorías saben qué orden no quieren y por eso es un orden posneoliberal. Pero, y en este sentido hay que decirlo, el pensamiento de integración latinoamericano tiene una larga data, más de 200 años. Es la primera vez que el pensamiento latinoamericano va atrás de los movimientos sociales. Y todavía no tenemos una palabra afirmativa para decir el orden que reemplaza al posneoliberalismo. ¿Y por qué señalo este asunto de los prefijos? Porque esta región siempre ha sido la región de los prefijos, de los sub, de los pre, de los proto. Una región pensada como desviación de una modernidad modélica, abstracta, teórica. Y entonces hay muchas maneras de pensarse desde el sur afirmativamente. Y yo les quiero proponer hoy una, algo ecléctica. Voy a entrar oblicuamente al problema, al 10, como decía mi abuelita cordobesa. Bueno, imaginemos, hagamos un trabajo de imaginación. Imaginemos las pastas, las italianas pastas, ravioles, fideos, sin salsa de tomate. O la pizza sin salsa de tomate. Porque en algún momento llegó el tomate a Italia, que es originario de América. Más lo curioso, Platón, la vida sin chocolate. Imagínense lo que es la vida sin chocolate. Es una desgracia la vida sin chocolate. Más profesional, si ustedes quieren, la industria automotriz tal como la conocemos, sin el Ebea Brasiliensis, más conocido como caucho. También están las drogas, claro. El tabaco, la cocaína. No voy a hablar de la Coca-Cola. Europa no conocía, ah, y además la más protagónica de un libro imaginario que voy a escribir cuando sea grande, que todavía no escribí. Pero estoy en eso. La papa, la papa. Imagínense. A ver, la comida, una de las comidas nacionales en Alemania es una ensalada de papas y cebollas, rústica, que se llama kartoffelsalat. Si uno le pregunta a cualquier alemán de dónde es la papa, obviamente que va a decir de Alemania. Ni hablar de toda la comida así en centro-europea, la comida judía, los niches, ¿no? Que son una especie de ravioles de papa. Si a mí me escucha una voz de decir que son ravioles de papa, bueno, no le vamos a esperar. Para aquellos que no la conocen, es bueno. Bueno, entonces, si uno le va a preguntar a un polaco de dónde es la papa, le va a decir, obviamente, de Polonia. Sin embargo, la papa no existía antes de la llegada de los conquistadores a esta parte del mundo. Europa no conocía la papa, ni el maíz, ni el chile, ni el tomate, ni la coca, ni la vainilla, ni el caucho, ni la palta, ni el zapallo. Y uno podría seguir enumerando distintos productos que hoy son casi del sentido común, que son patrimonio de la humanidad, uno podría decir. Recordemos, simplificando un poquito el argumento, este que se llama Descubrimiento de América tuvo su origen en la búsqueda de pimienta, no de metales preciosos, ¿sí? O mejor dicho, de aquellas exquisitas especias, como el azafrán, la canela, la nuez moscada, que servían para conservar y maquillar unos gustos un poquitito intensos, digamos, de los alimentos servidos en las mesas nobles. Cuando los turcos cerraron las puertas del Mediterráneo a las flotas de Pisa, de Génova, de Venecia, que iban hacia el oriente, hacia Ceylán, hacia la India, en búsqueda de especias, bueno, se impuso a buscar un camino alternativo. Es que era un pingüe negocio para una burguesía en Ciernes. La pimienta se contaba por granos y la canela valía más que loro. Además, estaba el inquietante asunto de la redondez de la Tierra, ¿no es cierto? Lo sabemos. Colón confirmó con excelencia en las artes de navegación esa redondez, que cambia la cosmovisión de la Tierra, el tiempo y el espacio. Pensó, con menos conocimiento, que había encontrado pimienta en lo que él creía que era la India, ¿sí? Se llevó las semillitas de unos chiles que se plantaban con muchísima ceremonia en los jardines reales. Los jardineros reales al tiempo advirtieron que no era pimienta. Pero ese no fue el equivoco más grande de Colón, lo sabemos. Es muy interesante, y quizá podemos avanzar eso en las preguntas, cómo Colón es un hombre de la Edad Media y Américo Vespucio es un hombre del Renacimiento. Cómo Colón no ve lo que tiene delante de sus narices y sí lo ve tanto Américo Vespucio como aquellos que le bautizaron el nombre de América a esta parte del mundo, que es una historia bien curiosa. Pero no me voy a sumergir en ese tema porque no me quiero desviar. Es decir, la existencia descomunal de oro y plata, de alguna manera ocluyó ese origen de las especias. Uno podría decir ese origen especial, ¿no es cierto? En realidad los conquistadores encontraron todos los productos que fueron probando cuando llegaron, bastante toscos, ¿sí? El maíz, la papa, la batata, el tomate, incluso esa bebida de cacao y agua, al parecer afrodisíaca, que tomaba Montezuma y que le ofreció a Hernán Cortés como el más preciado, más preciado de los regalos. Esa bebida que se llamaba chocolatli. La palabra atli como tomate, chocolate, es nahuatl, ¿sí? Bueno, Hernán Cortés no supo apreciar ese gesto generoso de Montezuma. Mucho, mucho después, Hegel sancionó que el nuevo mundo no tenía historia, pero tampoco la naturaleza estaba a la altura de la de Europa, ¿no? Decía, decía Hegel, los ríos no habían formado su lecho, los leones, los tigres, los cocodrilos eran más pequeños y más débiles, ¿sí? Sus animales comestibles menos nutritivos. Entonces, desde los comienzos de la modernidad, las representaciones de estas partes del mundo marcaron la desviación, la minusvalía física, geográfica. Esto ocurrió también en el siglo XVIII con los naturalistas y los viajeros científicos, ¿no? El Abad Reynald, Robertson, De Poe, etcétera, que señalaban estas minusvalías. Y hubo gente que se enojó mucho en esta parte del mundo, tanto en Norteamérica como en nuestra América. Por ejemplo, Thomas Jefferson recopiló listas de especies de alimentos que pidió con mucha precisión para refutar a Buffon, ¿sí? Mucho más concreto y pragmático, Benjamin Franklin en una cena en París, cenando con el Abad Reynald, que era uno de estos tratadistas que hablaban de la minusvalía física de América, hizo parar a todos en una cena para demostrar que todos los americanos presentes eran más santos que los franceses. En nuestra América, esa refutación reafirmó el sentimiento criollo anti-metrópolis, ¿sí? Por ejemplo, hay dos obras, una, la de Francisco Javier Clavijero, que se llama Historia Antigua de México, en donde arma, clavijero, toda una interpretación de las grandes culturas precortesianas, ¿sí? De los náhuatl, de los aztecas, poniéndolos en el mismo nivel de evolución que las otras grandes culturas, que los egipcios, etcétera. Otro texto muy, pero muy, a ver, osado, era el de Fraiser Bando Teresa de Miers, Historia de la Revolución de Nueva España. Casi todos eran jesuitas, ¿no? Y jesuitas que estaban defendiendo el sentimiento criollo contra la metrópolis. Y la interpretación de Fraiser Bando es realmente muy increíble, porque el arma, ¿sí? Un argumento por el cual dice que en realidad los indios ya creían en Dios antes de la llegada de los conquistadores. Así como que Santo Tomás había llegado antes a América, lo cual era terrible porque le sustraía a España lo que había sido una de las legitimaciones de la conquista, que era la evangelización. Después de ese sermón se tuvo que ir de México porque la verdad que era demasiado osado, demasiado atrás. De acá se desprenden muchas cosas. Lo sabemos, el proceso de acumulación originaria de la economía capitalista tiene que ver con el oro arrancado de las indias. Al que habría que sumar lo segundo elemento que fue el comercio esclavista. Ese brutal, brutal comercio triangular de personas, de seres humanos, entre Europa, África y América. Ese es el segundo elemento que construye de alguna manera la economía capitalista. El oro, los esclavos, ¿sí? Y hay un tercer elemento que a mí me gustaría destacar. Uno mucho más modesto, menos épico, más, si ustedes quieren, más casero. Me refiero a la introducción en Europa de la Solanum tuberosum. Bueno, esto tiene que ver, Gaudí tiene que ver porque ni la cultura, ni el capitalismo, ni la economía, ni la política, ni la cultura, que incluso se entiende sin el oro y sin el comercio esclavista. Esto es la Sagrada Familia que es una gran basílica que hay en Barcelona de un gran, gran artista que se llamaba Gaudí, Antonio Gaudí. Gaudí no hubiera podido levantar esa catedral porque el mecenas de Gaudí es que pagó de alguna manera el edificio inicial de la Sagrada Familia, había hecho su fortuna como plantador escavista en Cuba. Entonces este es como un ejemplo que también uno en la cultura la puede ver a través de esa acumulación originaria. Bueno, ¿qué es la Solanum tuberoso? La Papa, la Papa, porque para los pobres de Europa el descubrimiento no fue el oro, fue la Papa. La Papa determinaba la vida o la muerte de las personas porque la introducción de la Papa en Europa, la Papa que se considera además el desarrollo biológico más impresionante de este milenio, a mí no me entregan porque esto no se escucho, pero hay biólogos muy serios que lo aseveran, para los campesinos de Irlanda, de los Países Bajos, del Centro Europeo, de Polonia, de Rusia, la llegada de la Papa significó la sobrevida porque la Papa, la extensión de su cultivo en Europa, evitó dos de las tres causas de muerte más, una de las tres causas de muerte masiva, ¿no? Una era la peste, lo sabemos, el otro era la guerra y la otra era la bruna. En el caso de la peste, la Papa no pudo paliar la peste, es más, en el caso la complicó. En la mediados del siglo XIX, en Irlanda, se extendió tanto el cultivo de la Papa, y además, bueno, Irlanda es una sociedad mayoritaria, durmadoramente campesina, y estos campesinos solo comían papas, que, para que ustedes tengan una idea, en el siglo XIX, en el siglo XIX, Irlanda tenía 8 millones y medio de habitantes, hoy tiene 4 millones de habitantes, ¿sí? Esas cosas raras, demográficas, el otro siempre piensa que la población aumenta, no, a veces no aumenta. En 1846, una plaga, un hongo, que se llama Tizón Tardío, del cual yo no sé mucho, debo reconocer, asoló las plantaciones de papas. Entonces, se supone que murieran un millón de campesinos, o medio millón de campesinos, perdón, y otro medio millón tuvo que mirar. A los Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Pero no exclusivamente. A ver, la papa es muy gauchita, es decir, crece en todos los climas, mantiene varias veces en el año, se puede recoger, pero la planta es muy vulnerable a las plagas. Si ustedes ponen en Google Tizón Tardío, van a ver un montón de trabajos de biólogos, muy sofisticados, para evitar esa plaga, aún hoy, en la papa. Los orígenes de la papa y su domesticación, bueno, ha ocupado a biólogos, arqueólogos, etc., ¿no? Se supone que es oriunda de los Andes, o de la isla de Chiloé, y que fue domesticada en las cercanías del lago Titicaca, en la actual Bolivia. Una de las primeras crónicas de la conquista que habla de la papa, esto, y esta es la manera, ¿no? Cuando decía que quería entrar en un lugar oblicuamente al tema de la modernidad en América Latina, y de cómo pensar más afirmativamente, es mirar a la papa con ojos sociales, ¿no? Y invirtiendo el mapa como esta famosa pintura de Torres García que está tan de moda hoy, que aparece en tantos lugares. Bueno, entonces, era Francisco López de Bóngara, ¿no? En su Historia General de las Indias, nos dice, la gente en el Cusco vive unos 100 años o más. Era un poquito exagerado los cronistas en esa época, no hay que creerle mucho. Vivían 100 años o más, carecen de maíz y comen unas raíces que son, a manera de turmas de la tierra, que ellos llaman papa. También el Inca Garcilaso de la Vega habló en sus comentarios reales de la papa y la sobrevivencia del Tahuantinsuyu cuando se la pudo almacenar transformada en churro. Es muy lindo el párrafo, no creo que tengamos tiempo para leerlo, porque habla de la manera en que la papa se puede deshidratar a partir del frío y a partir de, bueno, un conjunto de actividades y que el poder guardar papa, almacenar papa para épocas, bueno, de sequías, para épocas de guerra, etcétera, 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 era muy importante económicamente en el Tahuantinsuyu. También Juan Bóngara de Ayala, en esas imágenes fantásticas, nos habla del calendario agrícola durante el Incanato y del momento de la cosecha de las papas. La papa fue por entonces alimento, trabajo y religión en el Tahuantinsuyu. No se sabe a ciencia cierta quién la introdujo en Europa. Francisco Pizarro, cuando llegó a Perú, era bastante desdeñoso, fue bastante desdeñoso con la papa, no le interesó mucho, probablemente haya sido plantada por primera vez en Europa en la cercanía de un hospital de Sevilla para paliar una bruna cerca del año 1571. Pero en el resto de Europa parece que la introducción de la papa fue obra de piratas y corsarios. Por ejemplo, algunos le adjudican el ingreso de la papa de Europa a Walter Raleigh. Walter Raleigh era un pirata después, le nombraron ser mi nombre porque, bueno, justamente como fue tan... fundó Virginia. O sea que si no fue el introductor de la papa en Europa, seguramente lo fue el tabaco. Pero parece que la paternidad de la papa se adjudica a otro... Me estoy cayendo, me voy a ir viendo. Ahí está. Disculpe. A otro pirata. Este es más conocido por nosotros por el pasaje homónimo. A Francis Reck. Es más, hay una estatua en Alemania, había una estatua en Alemania, en Offenburg, donde un escultor quiso hacer honor a Francis Reck por su ayuda a los pobres del mundo a partir de la introducción de la papa. Esa estatua no existe más porque la tiraron abajo los nazis en el año 1935 ignoró por qué estaban tan enojadas con Drake, pero estaban enojados con varios. Bueno, a la papa, sin embargo, no fue fácil que la gente consumiera papa. Convengamos que su aspecto no es muy delicado, ¿no es cierto? Sobre la papa se tejieron muchas mitologías. Por ejemplo, para el clero escocés, ningún tubérculo que no hubiera estado nombrado en la Biblia merecía tenerse en cuenta. A la papa se la culpó de la guerra, de la lujuria, de la lepra, de la sífilis, de la escrófule, de todos los manos, incluso de la brujería. Porque las mujeres elaboraban unos encuentros con papa, cuando la papa tiene atropina y la atropina es una especie amistésico, ¿no? Bueno, que las voces populares decían que las hacían volar y eso para racionalistas parece ser en el siglo XIX equivalía a hechicería. Es decir, al principio la papa fue bastante resistida. No pocas ingenierías de poder fueron necesarias para lograr su aceptación. Por ejemplo, Federico Guillermo de Prusia, uno de esos desbotas ilustrados, envió un cargamento de papas a los campesinos en medio de una bruna que se negaron de plano a comerlas. Le dijeron que no tenían ni olor, ni sabor y ni siquiera los perros se les querían comer. Entonces, surgió una estratagema haciendo lo siguiente. Organizó un banquete al aire libre e invitó a los nobles. Entonces, los campesinos vieron que no solamente no era venenosa, como se decía, que era, sino que además hasta los nobles paladares eran capaces de comerlas. Pero, ¿quién es? A ver, el mayor difusor de la papa en Europa es Parmetier. Parmetier, un militar y un químico. ¿Quién dice un químico? Dice la mitad químico, la mitad quimista. No es cierto en esa época, no es cierto en esa época, que durante la guerra de Berfalia, desde los siete años, descubre las mundades de la papa y a partir de ese momento se convierte en un gran publicista. En 1772, la academia de M. de Sansón, llama un concurso para los químicos, para los biólogos, para ver, bueno, cómo se podía hacer para palliar el hambre, las abrunas. Y él escribe un tratado, que es este tratado, examen químico de la manzana de tierra. Los franceses asociaron la papa a la manzana, ¿no? Y a partir de ahí se difundió entre lo más granado de la intelectualidad europea, esos de la misma humanidad física, Buffon, Condorcet, todos los iluministas, Turgot, Necker, bueno, abrazaron con muchísimo entusiasmo la causa de la papa. Hasta el rey, ahí está Parmetier, divulgando las bondades de la papa, ¿no? Hasta el rey, hasta el rey 16, que no era muy popular, tomó cartas en el asunto. Ahí está Parmetier, dando unas florcitas de papa al rey, que se las puso en el ojal y la mandó a María Antonieta que se las pusiera en la peluca para promover. Pero claro, el rey ya no estaba muy popular por entonces, los capecinos estaban bastante enojados con toda la razón del mundo, la hambruna, pre-revolución francesa, ahí estamos. ¿no es cierto? Entonces Parmetier, también, ideó otra manera, que convenció al rey para plantar papas en los jardines cerca de Versalles y puso a todas las tropas reales a custodiar. Entonces, los campesinos vieron que ahí debía haber una cosa realmente muy valiosa. Entraron una noche, con las condímenes y las labores reales ya estaba anoticiada de esta estratagema y a partir de ahí se extiende el consumo de papas en Francia. Ustedes saben que el mundo cultural tiene los ojos en Francia en el siglo XVIII y XIX. Yo también decía en el siglo XIX. Ahora bien, lo que es interesante es la definición de la papa en la obra que era la obra que es el sumo de todo el conocimiento moderno de la época que es la enciclopedia. La enciclopedia de Turgot, de Diderot, etc. Si uno busca en la primera edición la palabra papa dice así, ¿no? Es la edición está mal, no es 1571, está mal ese PowerPoint es 1771. Entonces, dice el papa alcachofa de Jerusalén, batata, trufa blanca, trufa roja entre paréntesis dietética, ¿no? Como todos los diccionarios que aparecen, ¿no? Sultanti y Ivoa. Esta planta fue traída a nosotros desde Virginia, ¿no? Se cultiva en muchas partes de Europa en especial en las provincias del reino como los Reines, en Alsacia, Lione, etc. Sigue describiendo cómo se consume, admite que su sabor no es tan agradable pero que provee comida abundante y beneficiosa. Lo más interesante es la aseveración final de la definición de papa en la enciclopedia. Dice, se le critica con razón provocar ventosidades, dice, de conocimiento tan elegante y concluye, pero, ¿qué son las ventosidades para organismos vivorosos de campesinos y trabajadores? En la segunda edición dice que tampoco las ventosidades son tan serias porque los campesinos trabajan a aire libre. Más allá de ventosidades y apariencias, la papa se extendió rápidamente por Europa. Papa, pobres y campesinos eran significados recíprocos. Lo supo Van Gogh cuando escribió, cuando escribió, cuando pintó esa famosísima tela que se llama Los comedores de papas. Y vamos, dice del cuadro, ¿no? He querido poner conscientemente de relieve la idea de que esa gente que a la luz de la lámpara come patatas sirviéndose del plato con los dedos trabajó la tierra en la cual las patatas han crecido. Este cuadro, por tanto, evoca el trabajo manual y sugiere que esos campesinos merecen comer lo que honestamente se han ganado. He querido cada pensar en un modo de vivir muy diferente al nuestro. No creo en lo más mínimo que nadie lo encuentre ni bueno ni bonito. Y hay muchos cuadros de Van Gogh. Estos son campesinos recogiendo papas. Esta es una naturaleza muerta. También las letras se ocuparon de la papa, las letras europeas. Hay, por ejemplo, una oda a la papa de Juan Martínez Villegas del año en 1816-1894 y les voy a leer dos estrofas. No las bienes pretendo celebrar de Austerlitz y de Lepanto ni de Roma el estruendo. Yo que eso de eso no entiendo la orientés de las patatas cuento. Bien, haya los que hicieron romería tan largamente un popa y en la región que entieron las minas descubrieron que de patatas inundó la Europa pues dio más consuelo que el oro que la plata quien con un manocelo al europeo suelo la mina trasplantó de la patata. Yo no sé si Pablo Neruda conocía esta oda pero seguramente porque escribe una oda a la papa Pablo Neruda que dice así en son párrafos es más larga te llamas papa y no patatas o sea le está contestando el callejón al señor español que se hace de la papa no naciste castellana eres oscura como nuestra piel somos americanos papa universal delicia no esperabas mi canto porque eres sorda y ciega y enterrada apenas si hablas en el infierno en el infierno del aceite o cantas en las freiduras de los puertos cerca de las guitarras silenciosa harina de la noche subterránea tesoro interminable de los pueblos ¿cómo pensarnos afirmativamente desde el sur? porque a esto venía todo el cuento de la papa ¿sí? bueno a ver una manera es pensar esas originalidades que no son reivindicadas aún esta de la modesta papa que insisto y voy a insistir sobre esta idea del capitalismo no hubiera sido así o hubiera sido de otra manera si la introducción de la papa que es la que contribuye a disminuir la agrohía o sea el problema demográfico europeo hubiera sido muy otro y por ende las características del capitalismo europeo eso es por un lado pero también volvemos a hacer esas preguntas que son clásicas y que han atravesado y que recién ahora empiezan a tener respuestas alternativas la modernidad latinoamericana ¿qué es América Latina? es un extremo de occidente es otro occidente hay muchas frases mestizas la arcaización de lo moderno y la modernización de lo arcaico te recuerdo esa frase fantástica de Florestan Fernández para hacer lugar a pensarnos de maneras independientes o la originalidad de la copia o los tiempos mestizos y juxtapuestos de América Latina y tú has sido metaforizado de muchas maneras pero para ir terminando ¿sí? bueno perfecto muchas gracias acá tengo gente que te ayuda todo el tiempo bien hay un libro fantástico que ya tiene muchos años de Pedro Enrique Sureña que Pedro Enrique Sureña fue un escritor dominicano que formó parte de la revolución mexicana y que bueno terminó sus días aquí en la República Argentina escribió con Jorge los poemas con Chesco probablemente el filólogo más importante que tuvo América Latina de los años 20 a los años 40 y escribió un texto ahí en La Plata digo en La Plata porque lo publicó en una revista estudiantil que se llama La utopía de América y él tiene una frase ahí que a mí me gusta mucho porque dice no es que tengamos brújula propia es que hemos perdido la jena y me parece que esa frase algo dice sobre lo que nos está pasando ahora y los momentos que estamos transitando en un pensamiento en construcción que se va armando se va armando en un diálogo muy muy fértil pero también muy abigarrado con todas estas novedades las que hablaba al comienzo de la clase a mí me gusta mucho una aproximación de un filósofo pensador mexicano que se llama Roger Bartra en un libro muy bello que se llama La jaula de la melancolía y él yo tomo le robo la idea a Bartra para metaforizar la modernidad latinoamericana a partir de del axolotl en México se dice ayolotl o el ajolotl ¿qué es el ajolotl? ahí se los presento es un bicho real esto es un bicho dicho o sea existen los axolotl es una suerte de a ver de el problema es que debería ser tal cual Raquel pero el problema es ese que tiene el problema o la virtud que tiene el axolotl es que es una larva que conforme a la evolución de las especies debería mutar a salamandra pero el bichito reproduce terricamente su primitivismo ¿sí? terricamente es muy especial porque en algunos viven debajo del agua son originarios de México sobre todo de un lugar que se llama Xochimilco muchos de ellos se les ven las bíceras son tan transparentes que no les puede ver el sistema digestivo se trata del hermano de Quetzalcóvatl dios de la sabiduría para los aztecas Humboldt se lo lleva y no lo puede meter en ninguna de todas sus taxonomías pobre Humboldt el axolotl de alguna manera ha sido la imagen o el ícono de mucha de la poesía surrealista y de las artes plásticas sobre todo de los plásticos jóvenes plásticos mexicanos pero también de la ciencia ¿por qué? a ver estos naturalistas que yo les contaba antes Buffon etcétera etcétera muchos se llevaron a Xolotl a París y vieron y dieron cuenta que ahí mutaban mutaban a salamandras entonces dijeron ¿ven que la naturaleza sí? bueno parece que si están sujetos los ayolotlos están sujetos a estrés uno diría bueno hacen una serie de metamorfosis que pueden llegar a mutar a salamandras pero además de eso si uno es malo y le corta un piecito un acholote que no le ha hecho nada han descubierto que el acholotl tiene una particularidad que se llama neotemia es decir que se regenera si uno le corta una patita al acholotl el acholotl regenera la patita imagínense la revista Nature que es una de las revistas más reconocidas del mundo científico bueno tiene muchísimos estudios sobre esta capacidad porque bueno de ahí a la fuente le están la juventud o sea el día que hay una crema para las agujeras hecha con acholote la compramos todas ¿sí? porque parece que tiene una gran capacidad de regeneración o sea fíjense ustedes que polifacético este animalito es tan raro que los japoneses hasta hicieron un anime y por supuesto la cultura popular mexicana ha hecho con el acholotl un jarabe de acholotl que cura todo hasta el mar de amor la tos convulsa de todos los males lo curan hay también un cuento de cortaza que se llama justamente así el acholotl y es un interesantísimo cuento es un interesantísimo cuento él va está en París va a lo que sería el jardín botánico y mira a los acholotl ¿no? entonces los mira casi obsesivamente eran algo entonces hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los acholotl iba a verlos al acuario del jardín del plant y me quedaba horas mirándolos observando su inmovilidad sus oscuros movimientos ahora soy un acholotl los acholotl eran como testigos de algo y a veces como horribles jueces me sentía innoble frente a ellos había una pureza tan espantosa en esos ojos transparentes detrás de esas caras aztecas inexpresivas y sin embargo de una crueldad implacable ¿qué imagen esperaba su obra? sufría cada sufría cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado esa cultura rígida en el fondo del agua espiaban algo un remoto señorío aniquilado un tiempo de libertad en el que el mundo había sido de los acholotls oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente ahora soy definitivamente una acholotl y si pienso como un hombre es solo porque todo acholotl piensa como un hombre dentro de su imagen de piel de rosa estos son unos párrafos de ese cuento fantástico de Cortázar que básicamente es un cuento sobre el otro ¿sí? ¿cuál es ese otro temible? ese otro difícil de entender ese otro implacable ese otro que nos da miedo que nos atemoriza y él termina siendo ese otro a partir de la piel de la acholotl y a partir de esto ¿qué nos dice Roger Bartram? Roger Bartram dice que las metáforas acerca de la acholotl tienden a agrupar los polos que simbolizan el teatro de las ciencias sociales cuando analizan o abordan la región hay un sujeto activo dinámico metáfora del cambio y otro pasivo oculto melancólico y estático en general incomprensible esta dualidad dice metamorfosis y melancolía hay muchos ensayos en América Latina sobre la idea de la melancolía no estamos muy chiquitos no estamos que a ver simboliza una larga cadena de polaridades y esta larga esta cadena de polaridades ha sido a ver una constante en las miradas sobre América Latina occidente y oriente civilización barbarie revolución y movilidad ciudad campo obreros campesinos razón emoción el tema es que tras estas polaridades o dualistas si se esconden razones de jerarquía no es lo mismo no es lo mismo occidente que oriente ni obreros campesinos ni civilización hay una positividad en la civilización que no la hay en la barbarie es decir que el problema no solamente es que son análisis dicotómicos sino que son jerárquicos y justamente esas epistemologías otras que actualmente habitan el pensamiento latinoamericano me estoy refiriendo a Aníbal Quijano estoy refiriendo a Buena Ventura de Sousa Santos que nos dice esto por ejemplo como hablar de unas sociologías de las ausencias y reemplazarlas por sociologías de las presencias y parte de ese recambio parte de ese deslizamiento tiene que ver por ejemplo romper estas miradas dicotómicas porque también hay otras hombre-mujer también puede ser otra de esas dicotomías porque esas dicotomías suponen jerarquías y suponen colonizaciones de unas sobre otras y poderes de unos sobre otros esas epistemologías alternativas que acompañan estos movimientos sociales que ponen en tela de juicio un montón de ideas clásicas de la modernidad latinoamericana lo decíamos al comienzo con el ejemplo de la constitución del Ecuador pero también está la de Bolivia cómo se construye un estado plurinacional cómo se rompe con la idea homogeneizadora de la nación cómo se piensa en derechos alternativos de primera de segunda pero de tercera y cuarta y quinta generación lo podría llegar a decir esto no pasa en ningún lugar del mundo esto hoy no pasa en ningún lugar del mundo la constitución del Ecuador además cambia quién es el sujeto de derechos porque hay un apartado de la constitución que si después quieren lo podemos citar lo podemos dar las preguntas en donde la naturaleza es sujeto de derechos en general sujeto de derechos éramos los seres humanos y luego ciudadanos ciudadanas pero no la naturaleza tiene derechos y esto no es solamente algo retórico en Ecuador hay una gran reserva que es muy es tiene a ver en una hectárea hay 643 especies de árboles o sea una biodiversidad increíble que es el parque de Yashubi abajo del parque de todas estas especies que necesitan especies tan particulares tan peculiares está el 20% del petróleo crudo del Ecuador el 20% ¿de qué hace el Ecuador? nosotros nosotros tenemos que vivir es decir no podemos dejar el petróleo no podríamos dejar ese petróleo porque ese petróleo nos permitiría otro conjunto de o sea las remesas de ese petróleo pero además nosotros sacamos ese petróleo ese petróleo hace una cuenta una específica bueno supone un montón de gases tóxicos en el medio ambiente entonces lo que propone es lo siguiente que estados amigos estados privados estados nacionales organizaciones organizaciones de la sociedad civil financien al estado ecuatoriano formas alternativas de energía bajo la promesa de que el estado ecuatoriano no va a tocar las reservas de Yashubi es una propuesta por ejemplo mirar de otra manera el problema energético porque esta filosofía es más causal que además tiene muchísimas otras derivaciones es una filosofía comunitaria de reciprocidad y de redistribución y de otra serie de características que no tenemos tiempo para desplegar bueno nos está hablando de formas alternativas de mirar el crecimiento formas alternativas de mirar el desarrollo que están en cierres y que además están tensionadas con muchos desafíos y algunos que parecen insolubles porque por un lado está bien hay una reclimarización de la economía latinoamericana hoy con lo que son las commodities está el tema de la minería hay un montón de desafíos para la región pero quizás sea la época en que más novedades y menos colonizaciones de pensamiento más autonomía tenemos a partir de un conjunto de ejemplos que muy poquitos y algunos relevantes y por lo tanto he querido compartir con ustedes en esta clase muchísimas gracias